Laura Ríos, directora de la ejecución de la pena de la defensa pública, esto del Poder Judicial, aseguró que la propuesta realizada por el ministro de Seguridad, Michael Soto, de aumentar las penas al tortuguismo es desproporcionado. Esto puede, según el artículo 62 bis del Código Penal, ya se establece una sanción en días multa y que además esto criminaliza los movimientos de huelgas. Pensar en prisión para este tipo de conductas no hace otra cosa que instrumentalizar el derecho penal, realizar una prevención especial y general negativa y evidentemente también criminaliza la protesta, esto sin contar las consecuencias indeseables que tiene para el sistema penitenciario, que ya de por sí está colapsado por estas respuestas que se buscan en el derecho penal para resolver conflictos sociales. El diputado José María Villalte invitó al jerarca de seguridad a estudiar la constitución política de Costa Rica, pues según él, el jerarca no conoce la doctrina de los derechos humanos, así como la jurisprudencia en estos temas que rigen en nuestro país. No se puede pretender encarcelar a alguien por ejercer su libertad de tránsito y de movilización y el derecho a la protesta social. Cuando las personas están en una marcha o en una manifestación, es inevitable que se detenga el tránsito, pero la sala constitucional ha sido clara en que es parte del derecho de libertad de reunión, de manifestación, de protesta y del propio tránsito de las personas. Pretender castigar o encarcelar a alguien por manifestarse en la calle y movilizarse, que es diferente a un bloqueo, es una medida represiva, desproporcionada, que muestra claramente cuál es la visión en materia de derechos humanos de este ministro. La diputada liberacionista Jolene León aseguró que sí es necesaria una regulación al tortuguismo y que posiblemente esto se trabaje dentro del mismo proyecto antes de ingresar al plenario. Vamos a analizar muy detalladamente esa figura del tortuguismo, no solamente desde la conceptualización, sino las implicaciones que tiene. Y probablemente, muy probablemente, vamos a estar regulando entonces esa figura del tortuguismo en el marco de la ley. ¿Qué significaría regularla? Bueno, establecerle reglas para que se pueda ejecutar el tortuguismo por parte de los representantes de estos movimientos. Una regla que sería que solamente se puede utilizar una vía de las que están habilitadas en ese momento. El ministro de Seguridad, Michael Soto, realizó esta propuesta a los diputados que analizan el proyecto que busca regular la huelga este lunes. ¡Gracias! 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 Gracias.